Aquí el punto no es que odiemos a Denise Dresser, que vayamos y le digamos, oye tú, o sea, su apariencia física como sea, eso no tiene nada que ver. Aquí lo importante es que estemos hablando de estos temas porque esto es lo que siempre ha existido en México. Siempre. El presidente no vino a polarizar, vino a politizar y vino a mostrar lo que ya había. Recuerden, por eso dice el comentario de las niñas bien. ¿Qué es ese de las niñas bien? De Guadalupe Loaesa. Eso es lo que estaba ahorita. Y eso es lo que no soportan. Le han gritado naco al presidente. A esta gente no les interesa los resultados que da. El presidente puede ser mil refinerías, mil aeropuertos, más apoyos al pueblo. Eso no les importa. Les molesta que no sea una persona con la que ellos se identifiquen. Ellos prefieren a un ladrón como Enrique Peña Nieto que esté gobernando y que sea ladrón, asesino, todos los, los atencos, o sea, todo lo que, a Yotzinapa, todas las matanzas de este hombre, ¿sí? Tan violento, porque él ha sido el presidente que más matanzas ha hecho, más que Calderón. Enrique Peña Nieto, pero es blanquito y es bonito. Entonces, tenemos que hablar de estos temas para que terminemos ya con esa forma de pensar. Y no es echarle odio a Denise Dresser. A ella, la verdad, hay que tenerle misericordia, porque esta mujer solita se está hundiendo cada vez más con sus propias palabras. Excelente. ¡Gracias!